¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es de 3 años a 9 años o 10 años para niños exclusivamente Y el Gocha Forest para los adultos de 10 años en adelante Hasta 40, 100 años mientras quieran divertirse es bienvenido ¿Qué son las armas que le das o las balas? Son marcadoras que contienen cápsulas de pintura Las cuales al momento de impactar en cualquier superficie rígida o semirrígida Revientan y te manchan de pintura La pintura es biodegradable la cual se quita ¿El horario? A partir de lunes a viernes, descansamos martes De 2 a 9 de la noche y sábados y domingos de 1 a 9 de la noche ¿Hay alguna promoción para algún club de autos o de motos o algo? Para toda la banda que venga de autos, de algún club de autos que muestren su credencial Les hacemos el 10% de descuento en su consumo inicial Perfecto, te deseo mucho, gracias Gracias Púrate bien eh Te ha ido todo lejos 2,1, lucho Púbrete Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Púbrete, púbrete Púbrete, púbrete Púbrete, púbrete ¡Córrele! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ya viene! ¡Tiempo! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¿Así no vas? Pero es para que no es para hablar, ¿no? ¡Ya viene!